Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un video especial Ya que es el especial mil suscriptores Que pues como verán en el título O no sé si lo estarán viendo Quizás solo diga especial mil suscriptores Pues será un Skywars Un Skywars diferente que los otros Ya que serán el inicio de la serie de los retos de Skywars En el otro video pedí que dejaran su reto Así que pues en este video Pues será diferente ya que trataré de editarlos lo mejor que pueda Van a ver los intentos fallos que hice Intentos fallidos que hice del reto No sé si voy a hacer uno o dos retos Voy a... a ver A ver déjame explico Voy a hacer el reto normal Por ejemplo F5 Así luchar, así pegar Y bueno pues ¿Qué van a ver? Va a ser el de donde me lo paso Y después va a ser Todas las muertes que tuve Intentando hacer el reto Y los fails Así que eso Yo espero que les vaya a gustar Quizás voy a hacer dos retos para que sea más especial Y pues vamos allá Nos vamos a hacer El vortex jump A lo épico ¡Wow! ¡Oh my God! Bueno pues ya estamos en el primer reto Que es el de tirar con la mano Llevo... Ahí llevo alguno que otro Intento intentándolo Eh... Supongo que ya lo conocerán Tengo que ir con la mano Nada más y nada menos Eh... Me dieron alguna que otra cosilla Y ir matando con la mano A todo el mapa Ahí... Ya llevo uno que otro fail Ya va muy bien en una partida Y al final Me mataron ¿Qué más puedo decir? Si ahora no lo están viendo bien ¡Vamos! Ya tenemos a... Ese va Ese va Ese va Vamos que tú mueres Vamos Tengo el super pin LOL Pin LOL Bien pues Ese se la va a jugar Se la va a jugar Y yo Yo aquí Vamos ¡Listo! ¡Muere! Vamos Llegamos a tres Personitas Ese no nos tiene que ver ¡Vamos! LOL Cuatro LOL Cuatro personas Nos hemos... LOL Con el puño Con el puño Mira me está diciendo aquí que Que estoy haciendo el reto de puños Exactamente Está en directo aquí Grabando en directo A ver No tenemos Es que no podemos Con nada más Es que no No Con una alfombra Con una alfombra Con una alfombra Mira ese Mira ese Oh LOL Se cayó solo Dice que tiene Tres mil cuarenta Sub Oh my god Déjale digo que un K A ver No 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 Se la va a jugar Se la va No No Es que no puedo usar Ni el arco Creo Solo quedan Tres jugadores Y tenemos que ganar No 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 muertos ULTRA KILL Oh LOL Y hemos pasado el reto Al tercer intento Oh my god Muy buena Muy buena Pues Si 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 Lo va a subir Estás en directo Ni Eh Tenemos que matar A todo El mapa Con la mano Y encima Ponen overpower Estoy muerto Muertísimo Que estoy Pero me la Me la juego Me la juego Me la juego Ahora me tiran Y me muero Maldito overpower A ver Voy a Mira yo tengo Ender Pearl Encima No Porque voy tan chetado Así que Pues Me la voy a jugar Ah No 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 Esto ya Es imposible Con overpower Esto es imposible No Imposible Me dan de De dos lados No Esto es imposible Bueno Estamos Con el primer reto Que Este reto Me lo propuso Pues ahí Creo que verán En el comentario No se Este reto Es matar Bueno Ganar una partida Matando Y ir Yendo solo Con la mano Así que No voy a Tener que Agarrar Ningún tipo De arma La voy a tirar Voy a tirar Todo para que No se lo roben No No se roben Mis armas Y voy a tener que Ir solo con la mano Así que va a estar Muy complicado A ver si A ver si lo logramos Este es el primer intento Así que A ver que tal Nos va Vamos a ir A lo normal Voy a ver Si me dan algo De armadura Y ya pues A ir a matar Ahí tenemos Cosita No sé si se valga El arco Pero creo que no Así que Yo igual No 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 Que hice No Así que voy a tener Que tirar a toda la gente Que me encuentre A ver Voy a echarme Esta experiencia Voy a ver Si sale A ver Sal Please He hecho cactus Cactus No 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 Mejor no Mira ahí viene uno A ver si lo tengo que matar Con la mano Vamos En mi primer intento Vamos El super pin Ya vamos Lol Que buena Muere Full diamante Muere Full diamante Me quiere matar también El Buena Lol El pin que tengo Es que Yo el truco Que tengo Es este Eh Ir Con el control Eh Activado todo el tiempo Eh De hecho Esa costum Me la puse hace poco Hace unos dos días Porque Vi que Si que los empuja Más lejos Así que pues Ahora que me acostumbre Pues es un punto De ventaja Para mi Y no es tan fácil Al principio Te puede calar un poco El dedo menique De que con ese Es el que lo presionas No Bueno pues Estamos en la En el segundo reto Que es el de Ir con la vista A 30 Yo como ven Estoy acostumbrado A jugar con Quake Pro Y pues A 30 Aquí está La diferencia Lol Es descomunal Y pues La verdad Me será muy difícil Yo me dejo El kit de tanque Estamos en el mapa De Tris En esta ocasión Así que pues Intentaré jugármela Lo mejor posible Que será muy muy difícil A lo que estoy viendo Muy difícil Eh Apenas es mi segundo intento Así que vamos a ver Que tal nos va A ver Es que no soy capaz De ver absolutamente Nada My fucking god life LOL Lo maté Buena buena Bueno LOL pues LOL Es que Se ve LOL Se ve asqueroso Y me dicen Hacker Pues Si se ve muy mal Eh Yo no estoy muy acostumbrado A esto Ni la verdad Eh Ni la verdad Si es normal No estoy tan acostumbrado Ahora a esto Aunque la normal Se ve mejor Eh La verdad LOL Eso que Que A ver A ver A ver Huye 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 LOL A ver A ver Ese Ese porque no sale Estará muy Muy bajo de vida O no sé Pero quedamos ahí En la juego Espero que si este bajo de vida Lo Lo que acabo de hacer ahí Lo que acabo de hacer ahí No me la creo Ni yo Que epicidad De 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 reto Este Muy difícil Pero posible LOL LOL Bueno pues Quedan 5 jugadores Eh Ahí hay uno Necesito regenerar Toda La vida A ver Necesitamos ir con este Jugador de por acá A ver LOL La vista Es que no puedo Ni jugar Me la de un salto Porque voy a morir Lo sé Lo sé Y lo sé Y lo sé Miren Ese se la va a jugar Así que yo Los espero Es que aquí Hasta me puedo caer Nomás por No prestar atención A un bloque Me puedo ir por aquí Como por ejemplo Y es muy fácil Morir en este reto Por fate La verdad Así que Miren Ese Que lo tire Creo que no me ha visto Ese Ya regeneramos Toda la vida Así que Bien Vamos a aventarlo Para allá Ya nos vio Pero creo que no quiere Ir conmigo Porque voy muy chetado Pero a él también Muy chetado Le están haciendo No 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 A mí no A mí no Ve por él Ve por él Ve por él Mira Allá 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 A ver No tengo nada más Bueno ya se tapó A ver Yo tengo Spa de filo Así que voy mejor Que lo que tengo Desventaje es esta mira Que se ve súper Súper mal A ver Se ve raro No 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 Ya murió Uno Ya murió El otro de allá Así que Es que no me la quiero jugar Porque sé que Lul Solo quedamos nosotros Solo quedamos nosotros Ah tengo que jugar bien Si no estoy muerto Juegate a la niga Yo voy muy mal A ver ¿Vienes? No ¿No vas a venir o sí? Vas a venir Está poniendo bloques Lol Es que No puedo ni calcular Distancias Porque parece que Está súper cerca Pero Realmente no se ve cerca Por la mira esta Y no sé Muy raro esto Ahí A ver Ven Ven compañero ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Ven 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 Mira yo voy a esconderme Para acá Por aquí abajo Para tener Miren va a saltar Va a saltar Para tener los críticos a mi favor Va a saltar a mi árbol A ver Le quito el árbol No Ay lo siento A ver A ver tú pesado Lol Se la jugó Salto No no Va a empezar con sus flechas Ahorita se Nota Block it Lol Ganamos GG Lol pues Al segundo intento Lol Que buena Que buena Que buena Pues No hemos tenido tantos fails Que Yo creía que íbamos a Tener más Que iba a tener más fails Bueno pues Ya estamos en el siguiente reto Me elijo el kit de tanque Y como verán Esta es la vista 30 Yo estoy acostumbrado A jugar así Y pues Como ven Creo que me será muy difícil Mi primer intento Y vamos a ver Que tal va Que extraño Jugar así La verdad Eh Así que Pues La verdad La otra partida Estuvo muy épica Ahí A tope full Así que Eh Pues Yo espero No Lo pasamos muy rápido Yo creí que me iba a tardar más Pero lol No hicimos ahí 6 kills Matamos a la mitad del mapa Con la mano Que ni yo me la creo Y pues Como No sé si LOL Que asqueroso se ve A ver Así que Así que pues La verdad Me pareció muy divertido Eh A ver La visión a 30 Nigga Mira ese tiene Vamos Muerto Lol Es que no puedo ver Absolutamente nada Eh Que 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 Pues El truco Mi truco Es ir con el control Siempre apretado Que no es nada fácil Porque se te puede cansar el dedo Al principio Le debo meñique Y esa costumbre Uh La tengo desde hace Muy poco Hace unos días Muy poco la verdad Eh Y pues Me acostumbre Y pues Ya Que me dio mucha ventaja Pero al igual Es pues Es muy legal Y Y todo Tiene su precio Pero Yo me la También me la jugué Muy bien la verdad Y pues como Tengo Un pino tan malo Así que bueno Pues Oh my god Nos hemos cumplido Los dos retos Espectacularmente Y me voy a quitar Esta vista De 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 la visión Esta A30 Nos hemos pasado Los dos retos Muy rápido A El primero De empujar con la mano Al tercer intento Pero al segundo Ya estábamos Casi 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 Por cumplirlo Y el segundo reto Que era la visión A30 Pues También muy Muy rápido Muy rápido La verdad Al segundo intento Lo hicimos perfectamente Y pues Pues nada Pues espero que les haya gustado Este video Muchas gracias Por los Mil suscriptores Que ya llegamos Y espero que les haya gustado Este especial Igual seguiré subiendo Más retos de Skyward Así que no olviden Dejar el suyo En los comentarios Y apoyar esta serie Con su super like En esta serie Voy a pedir 20 Super likes Ya que es más Entretenido Estar editando el video Y eso Así que recuerden Dejen su super like 20 super likes Y otro Retos de Skyward Así que nos vemos Hasta el siguiente video Hasta la próxima Adios Chau char hits Composito Y Chau Gracias por ver el video.